¡Suscríbete al canal! Ya les he comentado, yo no soy una profesional, pero me encanta crear, me encanta dibujar, me encantan todo ese tipo de cosas desde que estaba chiquitita y pues me gusta compartirlo con ustedes y a lo mejor darles ideas, a lo mejor les sirve de algo, no sé, a lo mejor para su día, para su diario, para nada más para que pasen el tiempo como lo hago yo, o podría ser a lo mejor que les ayuden algunas de esas cosas para su escuela, para decorar sus libros, no sé, para sus tareas, pero pues bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, la primera página es esta y dice Create a music inspired page, turn on music, let the music inspire your decorations Quiero una página inspirada en música, prende la música y deja que la música inspire tus decoraciones, así que sí, esto va a ser una página sobre música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo, mis hermosas. Así quedó esta página. Esta página me gustó muchísimo. Esta página debía ser, dice, Create a music inspired page, turn on music, let the music inspire your decorations. Entonces tenía que aprender música, inspirarme en la música para mis decoraciones. Y bueno, como era con temas de música, yo inmediatamente se me vino a la mente Jem, Jem and the Holograms, que era un personaje de los 80's, súper, súper popular. Era una caricatura y era una popstar, era una rockera básicamente, como tipo heroína rockera. Me encantaba ese programa y esa caricatura. Entonces, bueno, pues inmediatamente pensé en ella cuando vi que se trataba de música. Así que la puse a ella cantando con su micrófono. El chupón lo escondí dentro del micrófono. Bueno, nada más puse unas notas musicales y un teclado ahí muy sencillo. Pero nada más para que se vea así como con el tema de la música. Y en esta ocasión tapé todo completamente. Aquí era donde decía, de hecho tengo esto porque lo escribí. Quise quedarme con lo que decía. Entonces lo escribí en un papelito nada más. Porque esto básicamente lo decía aquí arriba. Entonces hubiera tenido que hacer esta imagen más chiquita. O ponerla a que se veían las letras. Entonces, la verdad preferí en esta ocasión hacerla toda completamente. Mi visión fue completamente cubrir esta página con ella. Y luego de este lado poner un poco de cosas. Como que es la música, cantando y así. Pero, entonces bueno, esto nomás lo voy a utilizar como separador así. Nada más para tener lo que dice. Pero, pues sí, así quedó. Y me gustó muchísimo. Entonces, bueno, esa es la página de música. Ok, ahora vamos con esta página. Y en esta página dice, create letters, fill this page. Ok, so en esta página debo de hacer letras. Debo de hacerla con letras. Así que no debo de formar palabras. Básicamente es una página de letras. Así que bueno, empecemos. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como verán hice un refrigerador, literalmente un refrigerador y puse así como si fueran imanes, por eso es que están así como que se ve como que de dimensión. No lo hice nada perfecto, como verán las líneas están un poco chuecas y así. Así lo quise, quise hacer algo muy sencillo, fue la visión que tuve y bueno pues fue lo que hice. Y el chipón lo agregué como si fuera una letra, obviamente no la es, pero bueno, puse el chipón ahí dando la apariencia como que es parte de las letras. Y pues sí, así quedó, muy sencillo, pero me gusta. Y bueno, ahora voy a hacer esta página que dice Create a Wall, Pretend this wall beige is a wall, add graffiti to it. En esta dice Crea una pared y agrega graffiti, o sea, agrega como dibujos y así. Entonces bueno, para este tuve la idea que como tengo este papel voy a utilizar este para que sea mi pared, básicamente. Entonces esta va a ser mi pared y voy a dibujar en estas, así que bueno pues, hagamos eso. ¡Gracias! 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 Y listo lo hicimos así, quedó mi página de Create a Wall. En esta tenía que hacer una página, una como con tema de pared, una pared y con graffiti, con dibujos. Así como cuando vas en la calle y luego de repente ves paredes pintadas o los... A veces hasta los trenes pintados y así, de ese tipo de arte, para los que no saben qué quiere decir graffiti. Es un arte, un arte urbano básicamente. Y bueno, pues quise aprovechar que tenía ese papel con... Así que tenía imágenes así como si fuera una pared o ladrillos. Entonces me pareció que era perfecta para utilizarla en esta página. Entonces en vez de usar nada más papel blanco y dibujarlo, me pareció este... Que se vería padrísimo con este papel. Y pues la verdad me gustó mucho como quedó. Utilicé mis crayolas metálicos y marcador promente negro para resaltar todo. Y la verdad me gustó muchísimo. Y bueno, puse un corazón, puse unos globos, una flor, un símbolo de yin yang. Y bueno, puse Laura y Love en letras de tipo globo, tipo bobo. Pero, tipo burbuja, vaya. Pero me gustó muchísimo. Espero que ustedes también. Y bueno, mis hermosos, esos fueron los que hice el día de hoy. ¿Qué les parecieron esas páginas? Están padres, ¿cierto? Bueno, como siempre les digo, al menos eso creo yo. Yo las hago, ¿qué les puedo decir? Yo sé que a veces no son... Hay unas que digo yo, ay, pude haberlo hecho mejor. O ya cuando la hice y digo yo, oh, ¿por qué hice eso? No crean, ¿no? Siempre me gustan así, súper me encantan. Pero cuando las hago, la verdad es que es súper divertido, súper relajante. Y pues, me divierto mucho. Espero que a ustedes también les esté gustando. Déjenme saber cuál fue su favorita del día de hoy. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.